por fin he instalado miui 14 ademas en dos versiones distintas una es la oficial de xiaomi que ha liberado recientemente y la otra es la version de xiaomi.eu voy a mostrar que diferencias hay entre una y otra rom y como instalarla usando un pc o sin usar un pc si tienes la suerte que tu telefono xiaomi esta en la lista de dispositivos compatibles con miui 14 es bastante probable que aun tarde meses en llegarte la actualizacion de miui 14 y es que las versiones estables que es la que generalmente tenemos instalada de fabrica tardan mucho en actualizar pero hay una version de miui oficial que no es la estable sino version semanal es decir se actualiza semanalmente y estas actualizaciones que en teoria son mas inestables las puedes descargar desde la aplicacion miui downloader vemos que identifica el telefono con mi 11 venus que es el nombre en codigo y debajo tenemos una lista de dispositivos de la serie mi redmi poco mi path etc y hay cuatro tipos de rom las que me interesan que tienen miui 14 son las de xiaomi.eu que en la version beta pone v14 es decir miui 14 debajo pone version beta diaria que no es diaria sino de actualizacion semanal esta rom oficial de xiaomi la puedes descargar desde paginas web como xiaomi uptator.com vemos que ya tienen la v14 osea miui 14 voy a empezar por descargar la oficial desde aqui mismo esta ultima version semanal para instalar esta rom necesitamos tener el bootloader desbloqueado tenis tutoriales y ese paso al menos de momento requiere obligatoriamente de un pc para la instalacion de la rom miui no es necesario que tengas un pc también necesitaremos un recovery tvrp si vamos abajo vemos el recovery tvrp de este mi11 lo que te aparezca en este apartado es lo mismo que si vas a la web oficial de tvrp el archivo .zip es un instalador que se ejecuta desde el recovery ya iniciado asi que para iniciar en modo recovery necesitaremos primero el archivo .img eso lo veremos luego porque hay un pequeño problema y es que el mi11 ya tiene android 12 y este recovery oficial de tvrp no vale porque es para android 11 como veis pone el 11 que hacemos entonces bueno pues es muy facil voy a seguir la explicacion con este samsung a12 que es el telefono que sera el que utilizare como un ordenador como un pc tenemos que buscar un recovery tvrp no oficial y hay una web con muchos recoveries no oficiales que es la web de xiaomi.eu entramos en la zona de descarga de rom semanales y pulsamos en este enlace buscamos por el nombre en código que ya te lo dice la aplicacion mi ui downloader y aqui tenemos venus que es el mi11 y tenemos dos recoveries uno pone 12 de android 12 que es mas reciente asi que voy a bajar este este telefono pc da igual si tiene el bootloader bloqueado lo que si que tenemos que activar es la depuracion usb que esta en las opciones de desarrollo que la activamos pulsando 7 veces sobre el numero de compilacion y aqui activamos la depuracion usb necesitamos descargar la aplicacion boothiker que esta gratis en play store y asi convertimos este telefono en un pc movil flasheador fastboot para conectar al xiaomi necesitare un adaptador otg como este sencillo te puede servir y un cable de carga a la derecha tengo el telefono pc y voy a iniciar el xiaomi en modo fastboot pulsando volumen menos al momento de iniciar si tienes patrón de desbloqueo o contraseña de acceso quitala porque algunos recoveries no funcionan bien con contraseña de acceso una vez conectados por cable vemos que lo reconoce asi que vamos a la derecha donde pone fastboot y abro una ventana de comandos y bueno este comando fastboot device no es necesario ponerlo simplemente es para comprobar que lo reconoce y este siguiente comando si que es mas importante que es para iniciar en modo recovery porque el mi 11 no tiene un recovery instalado asi que pongo fastboot boot un espacio en blanco y selecciono el archivo del recovery tvrp que me descargue antes los recoveries no oficiales suelen tener un dibujito asi al comienzo que lo pone el desarrollador y bueno pues ya podemos desconectar el cable si queremos y para ponerlo al español que se entienda algo seguimos los pasos que veis y listo vamos a ir a instalar y selecciono el archivo de la rom semanal de miui y este proceso tardara bastante asi que acelero un poco la camara el flasheo termina como exito segun pone arriba tvrp pero con letras rojas esto es por el cambio de las particiones al pasar de android 12 a 13 no pasa nada continuamos y lo recomendable diria casi obligatorio seria hacer un format data porque hemos cambiado el tipo de rom aqui pondriamos yes y le damos a este boton azul del teclado eso eliminaria todo fotos aplicaciones etc pero a veces puede ocurrir que al flashear una rom similar a la que ya tenias como estas rom oficiales de xiaomi sin borrar datos te puede llegar a funcionar bien el telefono y tengas practicamente casi todo lo que tenias esto como ya digo no es lo recomendable pero fijaos que reinicio y tengo practicamente casi todo como estaba pero con miui 14 y android 13 sin ventanas de errores de aplicaciones que se cierran inesperadamente ni nada va perfecto en el caso que tengas errores consumos de bateria mas altos pues simplemente al momento de instalar la rom fijaos que ya no aparecen fallos al instalarla pues al finalizar le haces un borrado de datos que es lo que voy a hacer para hacerlo bien que nos encontramos en la rom semanal instalada en limpio bueno pues esta rom es la oficial china y para empezar no tiene idioma español tenemos que usar el ingles lógicamente tenemos aplicaciones chinas al 100% que no sirven de mucho si estas en america o en europa porque son tiendas de articulos para distribucion en china puedes instalar alguna aplicacion de la tienda de apps porque tampoco tiene play store tendrias que instalar un paquete con las google apps desde el recovery para la version de android android 13 en este caso y por lo ademas es una version que no tiene errores a pesar de ser beta va muy bien y funciona todo wifi llamadas bluetooth nfc etc voy a instalar miui semanal en la version de xiaomi.eu buscamos la ultima rom semanal en la pagina web y descargamos la version de nuestro telefono tambien puedes descargarla desde la aplicacion miui downloader como comente al comienzo del video y normalmente el procedimiento seria el mismo que acabamos de ver usariamos un recovery tvrp para instalar la rom pero a veces ocurre que la rom no esta en version para recovery sino que es una rom fastboot que no se puede instalar por recovery lo logico seria instalarla usando un pc primero descomprimimos el archivo .zip y cuando es la primera instalacion como en este caso pulsamos en este archivo donde dice install with dataformat.bat para actualizaciones posteriores pulsamos en el archivo de abajo saltamos la ventana de seguridad de windows y listo es muy facil se instala sola practicamente y muy comodamente usando un telefono tambien se puede instalar esta rom fastboot tengo un video donde explico este proceso al detalle y basicamente tendriamos que descomprimir el archivo .zip y una vez descomprimido vemos la carpeta imajes donde estan las imagenes que debemos flashear y bueno luego le cambiamos la extensión al archivo .bat de primera instalacion y le ponemos la extensión .txt para poder abrirlo con un blog de notas o una aplicacion para leer textos y este metodo es mucho mas lento porque tienes que meter los comandos uno a uno por ejemplo este comando que es para flashear la particion dsp seria fastboot flash dsp espacio y la ruta de la imagen dsp y asi con todos xbl config etc hasta llegar al ultimo comando y como ya digo teneis un video donde instale una rom entera al oneplus 6 usando otro telefono en comparacion con la rom oficial la rom de xiaomi.eu es multilinguaje esta en español aunque puede haber algunas partes sin traducir pero el 80 el 90% esta en español luego tenemos la tienda play store instalada por defecto y a pesar de tener lenguaje en español y tienda play store pesa menos 25 gigas de la rom oficial frente a los 23.2 de la rom de xiaomi.eu no hay una diferencia importante en apariencia miui 14 y miui 13 son muy similares tiene algunos detalles como la extensión de la ram usando espacio de almacenamiento que ahora en este mi 11 se puede aumentar en varios tramos hasta llegar a los 5 gigas es decir que tendria supuestamente 13 gigas de ram el rendimiento es similar pues ambas rom estan basadas en la misma en la china oficial semanal de xiaomi pero si me tengo que quedar con una prefiero la de xiaomi.eu porque tiene play store no tiene aplicaciones chinas y esta en español como punto negativo la rom de xiaomi.eu actualmente solo se puede actualizar por la ventana de ms2 porque no tiene una rom version recovery como si tiene la rom china que la puedes actualizar via otta bueno me despido hasta el proximo video